Y el grado de poder saludarlo después de las elecciones, mira vos, no hemos tenido otro contacto porque bueno, obviamente uno se va acomodando y estamos con José Luis Esper, diputado nacional. José Luis, ¿qué tal? Buen día, Fernando, ¿cómo se te saluda? Muy buen día, muy buen día. Bueno, ya muchísimas gracias, bueno, imagino nochebuena, navidad, de a poquito, esperando un fin de año, pero bueno, nos encontramos un fin de año donde es para algunos nada más, son pactos que se dan en algún aspecto, sí, el oficialismo junto con el cambio, reelecciones, intendente, ¿cómo se vive eso, José Luis? Mira, yo ya le conté a millones y millones de argentinos que vieron los debates presidenciales en el 2019. Me acuerdo que en el debate de la UBA, el segundo debate, le dije a Alberto Fernández y a Macri, ahora sé que tan diferentes no son. Y esa frase cierta, que vuelve a repetirse ahora, lo repetí en campaña en el 2021, ojo con la estafa que puede ser esto de todo, lo de junto, hablando de cuestiones de las cuales solo hace un tiempo en el liberalismo, a mí no me importa que me copien, pero guarda que puede ser una estafa electoral para después volver a hacer lo mismo de siempre. Y esa estafa electoral, que ya vemos cómo se cayó la baja de bienes personales, una sesión que juntos fue la que planteó hacerla mientras se discutía el presupuesto, no consiguieron los votos necesarios, le faltaban con tres diputados, entonces finalmente no hubo ninguna baja de bienes personales. Ahora, junto con el cambio y el frente de todo, están discutiendo en un contubernio que si rascaras el fondo del tarro, parece que serían cosas muy raras, la reelección indefinida de los intendentes, en fin, el consenso fiscal donde los gobernadores de juntos han firmado el ok para que se suspenda prácticamente la baja del ingreso bruto que está programada desde hace años, en fin, estamos asistiendo a lo que tantas veces hemos dicho de los espacios liberales, de sentido común, la solución no es la grieta, o sea, la solución no es ni juntos ni el kirchnerismo, mucho menos todavía que juntos, la solución está afuera, en la grieta, en los liberales, porque hay gente de sentido común, hay gente que viene del mundo del laburo, del esfuerzo, del estudio, sabe lo que es pagar una quincena, sabe lo que es que te demuelan impuestos, sabe lo que es una mafia sindical, sabemos lo que es la vida real, no es esa vida de nube de pedo en la cual le viven todos estos políticos que hace 40 años se dedican a esto, son una calecita que cada tanto te aparecen los mismos, ¿viste? Entonces, estamos asistiendo a eso, a una piña que está recibiendo la sociedad de parte de la corta política, que son básicamente los mismos, se diferencian en el mundo, pero ninguno, ninguno, tiene la voluntad de realmente transformar al país, haciendo que este país deje de endeudarse y use al mundo como un mercado más para comerciar, achicar drásticamente el tamaño del Estado para bajar drásticamente los impuestos, y que la gente deje de ser un esclavo en positivo, y ir a leyes laborales racionales, nuestras leyes de hace 80 años y a esta altura previstó a la gente. José Luis, bueno, uno habla de bajar los impuestos, es todo lo contrario de lo que va a pasar cuando se juntó Guzmán con Alberto Fernández, justamente habla de un incremento en impuestos nuevamente, porque acá lo que se precisa es seguir recaudando. Sí, a ver, lo que la gente tiene que tener es claro, por eso yo insistí tanto en el 2019 en campaña, que era lo mismo, a pesar de que se enfadaba mucho la gente. Me insistí en campaña, ojo con la estafa electoral que puede ser juntos con esto de que se hacen los liberales ahora, es que funciona como una corporación, una corporación defiende su interés, el cuerpo, el cuerpo de la política, la política es un cuerpo completamente desentendido de los intereses y problemas de la gente, de la sociedad. Por lo tanto, para ellos, recaudar y gastar es lo único que saben hacer. Jamás van a dejarse un tiro en el pie para lo que son sus intereses, por supuesto, que es reducir el tamaño del Estado. Ahí está toda su clientela y su negocio también, obviamente. José Luis, nosotros agradeciéndote la posibilidad de poder tenerte en el aire. ¿Qué es estar sentado en esa banca? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive diariamente o cuando tienen sesión, por supuesto? ¿Cómo es estar ahí mientras todos quieren hablar, todos quieren llevar información? ¿Cómo es, José Luis? No, bueno, el recinto en general está todo muy ordenado, muy pautado, como se habla. No, no te voy a contar cómo es el mecanismo reglamentario. No, 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 pero seguro. ¿Pero es verdad que se putean de arriba abajo? Mira, yo vi que se puteaban bastante dentro de Juntos. Dentro de Juntos hay un quilombete ahí importante en la bancada de Juntos. No, así el frente de todo. El frente de todo está muy ordenadito. Y en lo que importa, los liberales que estamos en el Congreso votamos en contra del presupuesto de Guzmán, que era una verdadera responsabilidad, y a favor de la baja de bienes personales, al revés de lo que se termina votando por mayoría del kirchnerismo. Es una experiencia extraordinaria, y además realmente creo que si querés realmente cambiar el país, tenés que estar metido en política e ir metiéndote a poco, como nos hemos metido algunos liberales ahí, metiendo la cuchara, que diría, haciendo discursos fuertes, en defensa de la gente, hablándole al recinto de los problemas que tienen los ciudadanos comunes. Porque en general la política que está ahí adentro se habla de cualquier cosa, menos de los problemas concretos de la gente. Los problemas concretos de la gente no existen. Y ahí lo que sí existe es cómo se reparten cargos, cómo se abre la plata de un lado para el otro, de la gente que paga impuestos, ¿ok? Seguramente. Y lo último, hay 74 intendentes que podrían presentarse por un nuevo mandato si se cambia la ley nuevamente indefinidamente. Yo no entiendo. Dijeron que no junto por el cambio, ahora te dicen que sí, no quieren perder color amarillo. Pero junto por el cambio, junto por el cambio, es el artífice, perdón, de la ley que limita los mandatos de los intendentes que ahora están negociando con gente de todo, como en terapia, pero bueno. ¿Cuánto sale eso? Son lo mismo, se cagan en la gente, se cagan en la gente. Cuando llega el momento de jugarse, piensan en ellos y no en la gente. Son unos payasos todos, frente a todo y junto. Pero la gente se tiene que avivar también, que se despierten. La solución no es ahí, sino que es avanza de libertad en la provincia de Buenos Aires y ahora en el 2022 en todo el país. Ahora vamos a ir por todo el país. José Luis, te mando un abrazo enorme y esperemos vernos. Saludos a los que se han. Cuídate mucho.